tu mal eres, mira el corazón te lo da y te lo da tanto tu puede ser unos 10 dólares como tu solo vas a dar como 80 dólares y esto es el peligro de un momento te va a ir en lo que tiene vamos a pasar algo que no, porque y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.